Gloria a Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puedes oír Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, nombre santo Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús Venimos a adorarte, Jesús Porque tú eres tan bueno Porque tú nos amas tanto Venimos a adorarte, Jesús Porque tú eres tan bueno Porque tú no estás amando Y tú no estás adorando a mi Jesús Te gloria a mi gloria de mi Cuanto más te conmigo Y Dios sabe más de ti Dios, Dios, Juan, Juan, Juan y Padre Y tú dame, transformame Sea la clima que el Señor Quiero ser más por ti En la vida como tú Sala tu carne de ti Quiero llegar al mundo Tu amor Quiero ser más solo En la vida como tú Sala tu carne de ti En la vida como tú Fidelidad Es grande Fidelidad Y tu amor Es grande Es grande Es grande Fidelidad Es grande Mi eternidad, mi compadre En tu amor, en mi gloria Grande, mi eternidad Em regreso a mi gloria Mi eternidad Mi eternidad Mi eternidad Em regreso a mi gloria Me lawać Aquí estoy gringo Aquí mi soberanía Amén. 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 Y buscamos La alabanza 265 Amén Dice esta alabanza El Rey ya viene Gloria al Señor ¿Por quién viene el Rey? Por nosotros, amén Viene por ti y por mí Que le estamos esperando, amén Gloria al Señor La alabanza 265 de nuestros signarios Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Las aves ya no cantan Las calles y el pastor Los cobreros ya descansan La cruce ya la pasó Padre y las llores con sus hijos correrán ¿Por qué? La cruce ya no cantan La cruce ya no cantan Los cobreros ya no cantan Los cobreros ya no cantan El Rey ya viene El Rey ya viene El Rey ya viene La cruce ya no cantan 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 Enieres, enieres, enieres Jesús en 피 Enieres, pory Enieres, enieres Maduro En bola, es tazano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!